Hola, aquí tenemos el Halloween 3D. Te voy haciendo un vídeo. Aquí a la derecha tenemos el dragón, aquí las tortugas ninja que están terminando de montar, la taquilla, bueno como novedad podemos ver aquí la noria berral. Aquí tenemos los toros. Estos vídeos eh. Mira un vistazo que sale. Sonríele a la cámara. Aquí tenemos la batea del Kiki. Las tortugas ninja, como podéis ver aquí, están terminando de montar. Antes os he hecho un reportaje de fotos y ahora volvamos a hacer un vídeo para que veáis todo lo que ha venido. Aquí tenemos el Grand Prix, como podéis ver. Aquí un hinchable. Aquí tenemos un Babi. Y bueno, ahora os enseñaré porque resulta que como novedad este año ha venido el Tecnopower. Aquí tenemos una pista infantil de coches también. Como todos los años tenemos aquí el Bingo del Maño. Tenemos aquí el Babi este a medio montar. El Bingo del Maño. El Aba. El Bingo del Maño. El Bingo. Y ya está. 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 Y ya está.